Continuando con la quinta temporada, las investigaciones por fin rendieron sus frutos Y el primero en caer será el Dr. Cabeza Enep En acá se menciona su verdadero nombre, pero para evitarme problemas con los japos El Dr. Cabeza Enep, así de simple Todos los héroes están reunidos en las afueras del hospital, evacuando a los civiles Se dice que el Dr. Cabeza Enep es el responsable de la creación de los Nomus Mediante el robo de los quirks de los niños que pasaron por su hospital Y sobre todo la longevidad de All for One Y cuando están a punto de partirle su madre se dan cuenta que es una copia El verdadero está a punto de escapar con Shigaraki Pero en ese momento llega Mirko y no mames, maltrátame y luego denúnciame Ella destruye parte del laboratorio Y cuando están a punto de golpear al Dr. este es salvado por uno de sus Nomus Momento después libera varios Nomus de alta gama Los cuales no se habían desarrollado por completo, pero sí, eran bastante poderosos El Dr. Cabeza Enep trata de acelerar el proceso de Shigaraki Mirko va detrás de él, pero estos Nomus no se lo permiten Con sus habilidades de conejo les parte su madre Lastimosamente uno de sus brazos es destrozado Aún así les arrancó la cabeza a dos de ellos Ella es imparable Es la héroe mujer más grande de todas Yo soy Goedi y este es el resumen de Boku no Hero Academia temporada 6 en unos minutos El enfrentamiento de los héroes contra los villanos está a punto de empezar En el frente tenemos a los adultos y a uno que otro joven Y a Kaminari, quien no para de chillar porque quiere estar junto con sus compañeros Quienes se encuentran en la retaguardia evacuando a los civiles Felizmente recuperó su motivación y ahora sí, inician los putazos Mientras tanto, en la base de los villanos Hux no quiere enfrentarse con Twice Le dice que se rinda y que lo ayudará a recuperarse Ya que era una buena persona Pero él ya no confía en los héroes Y está decidido en darle felicidad a sus compañeros Twice no es rival para Hux Pero aún así no se rendirá Ya que todo lo que está haciendo lo hace por sus compañeros A Hux no le queda de otra que eliminarlo En ese momento llega Davi y con sus llamas los quema a los dos Pero siguen con vida Jodidos, pero siguen vivos Twice escapa y con lo último que le queda de energía salva a Toga Él ya no puede continuar, pero no está arrepentido de nada La vida lo trató como una mierda Pero gracias a los villanos encontró un sitio donde ser feliz Y muere en los brazos de Toga Davi está a punto de matar a Hux Pero extrañamente, él sabe su nombre Y tiene información la cual la descubriremos más adelante En ese momento llega su aprendiz, Tokoyami Mientras tanto, nuestra conejita está en las últimas Pero está dispuesta en dar su vida con tal de cumplir su objetivo A gran velocidad evade a los Nomus Aún así pierde una gran cantidad de sangre Y cuando está a punto de golpear la cápsula de Shigaraki Su pierna es atravesada Pero ella continúa, ya que los héroes nunca se rinden Su otra pierna y su abdomen también fueron atravesados Pero lo logró Casi casi destruye la cápsula En ese momento llega Endeavor y la rescata Su cuerpo está totalmente destrozado Pero a ella no le importa Lo único que quiere es destruir la cápsula Ya que sabe lo tan peligroso que puede llegar a ser Shigaraki Un grupo de héroes se están enfrentando a los Nomus de Altagama Mientras que Mr. Mai y Express se encargarán de la cápsula Y la destruyen Algo que es inútil Shigaraki sigue con vida, pero está inconsciente Se dice que el Dohnepe duplicó su Quirk de longevidad Y se lo dio All for One Al mismo tiempo que All for One duplicó su Quirk Y ahora está en Shigaraki Lo peor de todo es que se dice que All for One Ahora estará vivo dentro de Shigaraki Mientras tanto en el subconsciente de Tomura Este se reúne con su familia Y por un momento parecía que todo saldría bien Shigaraki volvería a tener ese sueño de convertirse en un héroe Pero aparece el hijo de fruta de su padre Y todo se fue al carajo All for One le ofrece sus poderes y que lo acompañe Y este obviamente ya tomó su decisión De esa forma Shigaraki ahora tiene el Quirk de All for One y despierta Lo más jodido es que Gigantomachia se da cuenta de esto Y ay papá agárrense que esto recién está comenzando Por otra parte Hax está al borde de la muerte David lo culpa por la muerte de Twice Y que los héroes son una mierda Tokoyami hace todo lo posible para escapar Y cuando estaban a punto de ser quemados Una gran cantidad de hielo aparece Se trata de Geten Quien estaba peleando contra los héroes Gracias a eso Tokoyami logra escapar Hay dos formas en las cuales me gustaría morir Que Mirko me arranque la cabeza O que Mr. Lady me aplaste vivo Oh si Oye antes de que continúes No seas mamón Suscríbete Si lo haces te haré una galletita Ok dos galletitas Pero por favor suscríbete Que no es tan difícil Solamente tienes que apretar el botoncito rojo de ahí abajo Y listo Los héroes siguen enfrentándose a los villanos Mientras que los novatos evacúan a los civiles En ese momento El primer portador del One for All Le advierte a Deku que todo valió madres Shigaraki acaba de despertar Y después de deshacerse de sus ataduras Su poder aumentó inmensamente El hospital está destruyéndose Y momento después La ciudad también empieza a derrumbarse Se trata del deterioro de Shigaraki Que arrasa con todo Varios héroes Han muerto Lo único que queda es escapar Nada puede detenerlo Shigaraki ha despertado Se comunica con Makia Para que los reúna a todos Hasta que llega a Endeavor Y se enfrenta con Shigaraki Utilizando sus llamas más poderosas Pero es inútil Ya que Shigaraki ahora puede regenerarse Básicamente es un monstruo Y está detrás del One for All Con el cuir de búsqueda Encuentra a Deku Y inmediatamente va tras él Este se da cuenta Y para que los civiles puedan escapar Se dirige a una zona alejada Baku lo acompaña Ya que tiene asuntos pendientes con Shigaraki Pero no saben con lo que se están metiendo Shigaraki está a punto de destruirlos Pero logran salvarse Gracias a Gran Torino Cada vez más las cosas se complican Ya que los héroes ya no pueden comunicarse Tatsuma en su forma de dragón Se enfrenta contra Shigaraki Y gracias a Izawa no corre peligro Él está harto de que los demás lo estén salvando Y hará todo lo posible para derrotarlo Pero no es suficiente Por alguna razón Shigaraki tiene la velocidad Y el poder muy similar a All Might Y le parte el culo a Endeavor No suficiente con eso Una gran cantidad de gnomos De casi gama alta Aparecen Y cuando están a punto de matar a Izawa Llega Midoriya y Bakugo Y logran evitarlo Pero el resultado es el mismo Miren que sin su Quirk Le pateó el culo a los héroes Imagínate que pasará Si a Izawa cierra los ojos Está muy chetadísimo Los demás héroes no pueden ayudar Ya que se están enfrentando a los gnomos Midoriya, Bakugo y Endeavor Hacen todo lo posible Para detener a Shigaraki Quien también se une a la pelea Es el gran Torino Él está cansado de que Shimura y Olmai Sufran por este desgraciado All 4 One Por un momento Quiso apoderarse del cuerpo de Shigaraki Gracias a eso Logran atacarlo Mientras tanto Estos gigantes se vienen enfrentando Vamos Mr. Lady Tú puedes No puedes morir Sin antes aplastarme Pero Es inútil Nadie puede detener a Gigantomachia Magnai llega a la conclusión De que solamente podrán detenerlo Si lo duermen Y cuando estaba a punto de dárselo Es derribada Y cae desde una gran altura Está muy mal herida Al borde de la muerte Y le encarga Momo Que tienen que dormir A este gigante Todos los estudiantes se reúnen Y harán todo lo posible Para detenerlo Momo crea el sognífero de Mignai Y el gigante llega Aparentemente Las cosas saldrán bien Ya que logran detenerlo Y lo único que falta Es dormirlo Pero no será así de fácil Primero con un gran soplido Del gigante Son alejados Y para empeorar Davi los quema Con sus llamas Y no pueden acercarse Hasta que Mr. Lady Con toda su fuerza Abre la boca del gigante Pero aún así Es inútil Hasta que de la nada Aparece Kirishima Tres piernas Y logra lanzarle el sognífero En la boca de este gigante Lo único que queda Es atacarlo Y esperar a que caiga Eso hubiera sido perfecto Pero no sucedió Este gigante Activó su última forma Y sigue avanzando Destrozando todo a su paso Varios héroes murieron Por nada Y personas inocentes Están pagando Ese precio Volviendo con la batalla principal Después de varios putazos Por fin Shigaraki Está cediendo Pero nuestros héroes Están cada vez más débiles Este agraciado dice Que nunca podrán derrotarlo Ya que tiene una convicción Muy fuerte Los héroes son nada más Que mierda Que lo único que hacen Es proteger a los demás Pero dejan de lado A su familia Esta sociedad es un asco Y ellos solamente Protegen a un grupo de débiles Dejando de lado A las personas como él Es por eso que existen Los villanos Y los héroes La pelea continúa Y Gran Torino Es masacrado a golpes Este recuerda La vez que abandonaron Al padre de Shigaraki Tal vez Si no lo hubieran hecho Las cosas serían distintas Deku está más emputado Que papá de travesti Pero a Shigaraki no le importa Primero quiere deshacerse De Aizawa Tatsuma y Deku Logran evitarlo Y lo sujetan Con todas sus fuerzas Endeavor está a punto De darle el golpe final Pero no es suficiente Shigaraki tenía Una bala anuladora Y se la dispara a Aizawa Lastimosamente Le dio una pierna Sin dudarlo Inmediatamente Aizawa se la corta Pero eso Le dio unos segundos Para que Shigaraki Logre escapar Y una vez más Está a punto de matarlo Pero Aizawa Sigue anulando su Quirk Y gracias a que Shoto apareció Logran evitar que maten al Sensei Pero maldita sea Aizawa parpadea Y Shigaraki logra recuperarse Pero Chinga tu madre Su cuerpo está destrozado Ya que aún no asimiló El poder de All 4 One Aún así los destruirá Todos con su deterioro Deku logra evitarlo Haciendo que todos floten Utilizando el Quirk de Shimura Y para evitar que Shigaraki Los destruya a todos Decide que la mejor forma De pelear contra él Será en el aire Es así como deja Sus compañeros en el suelo Y los madrazos entre Midoriya Y Tomura Empiezan Al principio Deku era superior Ya que estaba dándolo todo Era ahora O nunca Lo mejor es que la regeneración De Shigaraki Ya no era tan efectiva Ya que su cuerpo Debido a toda la golpiza Que le dieron Alcanzó su límite Pero todo lo que está haciendo Midoriya Tiene un precio Si continúa a este ritmo Ya no podrá mover Nunca más sus brazos Pero a él Le valen madres Bakugo Como siempre Con su cara de culo Lo observa desde lejos Recuerda lo que una vez Le dijo el Might Deku apenas está dominando Sus poderes Y efectivamente La rodilla está a punto de ceder Su resistencia Se está acabando Bakugo no lo iba a permitir Y junto con Shoto Y Endeavor Se lanzan para dar El último ataque Endeavor le da un abrazo De oso Para que la perra se calme Pero no La desgraciada está con su regla Y se saca Alforwan del culo Y lo atraviesa Una vez Alforwan se apoderó Del cuerpo de Shigaraki Y cuando estaba a punto De alcanzar a Deku Bakugo Se interpone Inconscientemente Su cuerpo se movió solo Él está arrepentido Por todo lo que alguna vez Le hizo a Midoriya Y de alguna forma Quiere redimirse Bakugo es atravesado Midoriya se emputa Más que a Fimenasi Barriendo Y cuando estaba a punto De partirle su madre A Tomura Este pendejo Cayó en su trampa Y está a punto De perder el One for All De pronto Es llevado a un lugar desconocido Vemos a Alforwan Sometiendo a Tomura Y lo mejor de todo Es que vemos A la vieja sabrosa De Nana Shimura Y un tal Joichi El hermano menor De All for One Se dice que cada Quirk conserva La conciencia De sus portadores Y estos dos No permitirán Que le roben a Deku El One for All Midoriya Gracias a eso Y a su fuerza de voluntad Logra evitar Que le roben su Quirk Volviendo a la realidad Estos dos Están totalmente destrozados Mientras que los villanos Junto con los gigantes Se vienen acercando Cada vez más Destrozando todo a su paso La pendeja de Toga Sigue perturbada Por la muerte de Twice Y se pregunta Si a ella también La matarán Ya que de cierta forma Es una persona Y los héroes Salvan personas O sea Brillante su lógica Pero que no se pase De pendeja Ella quiere una respuesta Y va en búsqueda De Tsuyo Y Uraraka Solamente pudo encontrar Uraraka Y bueno Puerco cochino Esto es para ti De nada Una cosa Llevó a la otra Y se nos dice Lo que ya sabemos Estas dos pendejas Están enamoradas Del brócoli Ya sabes Si quieres tener Un par de locas Detrás de ti Rompete los huesos Y llora como mierda Puede que no consigas Un carajo Pero por lo menos Tendrás enfermeras Que te estén atendiendo A menos que seas de Latam Ay si mancastes Sígueme en Instagram Para más consejos pendejos Volviendo a la batalla Principal Shigaraki Está en su límite En ese momento Llega la suculenta De Nejire Y Tenja Nejire ataca Con sus remolinos Mientras que Tenja Se encargaría De llevarse a los heridos El gigante malparido Está a punto de llegar Shoto y Nejire Hacen todo lo posible Para acabar con Shigaraki Pero es inútil Giganto Makia Llega y rescata A su maestro Él está esperando Sus órdenes Pero primero Lo más importante Dabi aparece Y dice que es Touya Todoroki Sí El hermano de Shoto Y el primer hijo De Endeavor Él estuvo matando A unas 30 personas Y el principal responsable Es Endeavor Todo gracias A su egoísta deseo De ser el número uno Algo que hace unos cuantos años Era imposible para él Es por eso Que forzó un matrimonio Con su esposa Para concebir a un hijo Que pueda superar a All Might El primero fue Touya Y como fue un total fracaso No dudó en desecharlo Obviamente Como era solamente un niño Creció con tristeza Y rencor Pensando de qué forma Iba a vengarse Del desgraciado De su padre Y por fin lo logró Ya que todo esto Fue transmitido Y ahora todo el mundo Sabe lo tan mierda Que es Endeavor Pero la versión Del padre es diferente Ya que desde un principio Él sí quiso a sus hijos Siempre tuvo ese deseo egoísta Pero crió a Touya Esperando a que algún día Lo supere Hasta que nació Shoto Y todo se fue al carajo El mundo no puede creer Que el héroe número uno Es una completa escoria Lo peor es que esto continúa Davy ahora menciona que Hawks Es un desgraciado Que mató a Twice Y no conforme con eso También dice que asesinó A Beds Janice Todo para unirse A los villanos Ya saben por qué lo hizo En ese momento Para cerrarle el orto Y desmentir todo lo que dijo Acerca de Hawks Aparece Beds Janice A Endeavor Nadie puede salvarlo Ese está más jodido Que mis notas De fin de año Este se desviste Y empieza a desfilar en pija Ya que con sus fibras Neutralizó a Gigantomachia Y a los villanos Pero Davy sigue con lo suyo Y el desgraciado Quemó a Nejire Maldita seas No te lo voy a perdonar Hijo de fruta Mientras que Endeavor Está cagando para adentro Shoto lo defiende Y enfrenta a su hermano Pero está a punto De ser quemado Agreguemosle que Una gran cantidad De Nomus aparecieron Y cuando todo Estaba a punto De irse al carajo Llega Mirio Tres piernas Y les parte a su madre A unos cuantos Nomus Él recuperó su Quirk Gracias a la rebobinación De Eri De esa forma Una vez más Los putazos comienzan Felizmente Nejire sigue con vida Y se une a la pelea El demente de Bakugo Pese a estar herido Libera una gran explosión Y nos dice su verdadero nombre De héroe El gran dios asesino De la explosiva Destrucción Dynamite Tanta weá El pendejo Que si se hace una paja Le explotan los huevos Eso está mejor Si o no No pendejo Ok Dynamite entonces Oye Ya sé que te estoy molestando Demasiado Pero por favor Puedes seguirme en tweets Que en ahí hago un chingo De pendejadas Y estoy seguro Que te divertirás Está bien Te daré Tres galletitas Pero por favor Sígueme en tweets Gracias Deku ayuda a Shoto A escapar de las llamas de Davi Pero maldita sea Shigaraki despierta Por unos segundos Y le ordena a Gigantomachia Que destruya todo Este está a punto De liberarse Hasta que de repente Se queda sin fuerzas Gracias a un buen golpe De Endeavor El sacrificio de Mike Knight No fue en vano Este gigante Ha caído Esta es la oportunidad Que tanto estaban esperando Y no permitirán Que los villanos Se salgan con las suyas Golpe tras golpe Sus cuerpos Cada vez más Se van desgastando Pero los héroes No son los únicos Que luchan por un propósito Los villanos También tienen sus sueños Mister Compress Desgarra su propio cuerpo Para poder escapar Inmediatamente Libera a Shigaraki Y a Sniper Pero Mirio Le parte a su madre Sin embargo Sniper Logró despertar a Shigaraki Utilizando las manos Y este despierta Y una gran cantidad De olas de poder Azotan a los héroes Pero algo raro Está pasando Ese no es Tomura All for One Se apoderó de su cuerpo Y reúne a todos los gnomos Todo se está yendo al carajo Ningún héroe puede alcanzarlo Solamente Deku Fue el que más Logró acercarse Shigaraki O mejor dicho All for One Ha escapado Entonces Toda esta matanza No sirvió de nada No del todo Una gran cantidad De villanos Fueron detenidos Y unos 16 mil subordinados Incluyendo a Gigantomachia Pero lastimosamente Los villanos más fuertes Lograron escapar No todos los civiles Lograron resguardarse Y los pocos héroes Que quedan de pie Hacen todo lo posible Para rescatarlos La destrucción fue inmensa Básicamente Toda la ciudad Fue destruida Y lo peor de todo Es que una gran cantidad De héroes Murieron Incluyendo a Midnight Un villano Hijo de fruta Le dio el golpe de gracia Y de esa forma Nos despedimos De la maestra Que siempre nos calentaba En las noches oscuras Una gran estratega Y una gran mujer Que dio su vida Para protegernos Pero esta desgracia continúa Mientras los héroes Se vienen recuperando All for one No les iba a dar Ninguna oportunidad Para que descansen El cuerpo de Tomur Está hecho mierda Y es por eso Que ahora irá a recuperar Su verdadero cuerpo Tartaro Una prisión De máxima seguridad Donde los villanos Más sanguinarios Son encerrados Todo lo que entra Jamás volverá a salir O eso es lo que parecía Ya que Shigaraki Utilizando su poder Destruye la entrada De esta prisión Y junto con sus gnomos Destroza las distintas máquinas Que supuestamente Los iban a detener Inmediatamente Libera A los villanos Y F por los guardias Que ya valieron madres De esa forma All for one Fue liberado Junto con una gran cantidad De villanos Y no solo del tártaro Ellos continuaron avanzando Destruyendo distintas prisiones Obviamente Para liberar A más villanos Y si Valió madres Se podría decir Que all for one Ahora tiene dos cuerpos El suyo Y el de Tomura Tomura hace todo lo posible Para recuperar el control Pero no puede Y este desgraciado Dice que esta nueva era Será dominada por él El señor Demonio Mientras tanto En el hospital Todos los que lograron Sobrevivir Se vienen recuperando Pero el único Que no ha despertado todavía Es Midoriya Conozcamos Conozcamos el pasado De Hux Fue criado Por unos padres Desgraciados Su padre Era un delincuente Y su madre Nunca se interesó En él Aún así Él era consciente De que todo esto Estaba mal Y gracias a su ídolo Endeavor Que capturó a su padre Se determinó a ser un héroe Y estos tipos Lo reclutaron Pero a cambio De borrar su nombre Y sus vínculos No dudó Ni un segundo Era perfecto Sería un hombre Y su madre Viviría una vida nueva Pero con el pasar del tiempo Se dio cuenta Que no es nadie No tiene un sitio A donde volver Descubrimos Que su madre Fue amenazada por Davi Y es por eso Que este desgraciado Sabía todo de él Lo más triste Fue la carta que dejó Ella muy en el fondo Lo quería Y estaba orgullosa De él Todo Japón Está en caos Varios héroes Renunciaron Porque no podían Con tanta carga La sociedad Ya no confía en ellos Y como era de esperarse Una gran cantidad De delincuentes Saquean todo a su paso Los villanos Y los gnomos No dejaron de moverse El gobierno Solicitó ayuda De héroes De otros países Pero debido al desorden No se pudo hacer Los trámites Endeavor está llorando En su cama Todos sus pecados Lo están consumiendo En ese momento Llega su familia Y ahora sí Conozcamos todo lo que sucedió Hace 10 años Con la familia Todoroki Efectivamente El matrimonio de Rey Y Endi Fue arreglado Todo por su egoísta deseo De concebir a un niño Que supere a All Might Y nació Tauja No era lo que esperaba Pero estaba satisfecho Ya que sus capacidades De fuego Eran enormes Pero lastimosamente Su resistencia Era nula Ya que heredó El físico de su madre Y en cada entrenamiento Solamente se lastimaba Hasta que se lo prohibieron Pero Tauja Ya había heredado Ese deseo De superar a All Might Y nada lo detendría Hasta que nació Shoto Y todo se fue al carajo Mientras Tauja Y sus hermanos jugaban Endeavor solamente Le prestaba atención A Shoto Tauja continuó Con sus entrenamientos Lo único que quería Era sorprender a su padre Y cumplir sus expectativas Pero murió Quemándose por sus llamas Esperando a que su padre Lo viera Pero nunca llegó Desde ese día La familia Todoroki Se fue a la mierda Y actualmente Ellos entienden Que no solamente Es la culpa de Endeavor Todos ellos Son los responsables De todo el sufrimiento De Tauja Y es así Como toda la familia Todoroki Está dispuesta En detener A Tauja Pero no estarán solos Hax y Betsyani Se comprometen En ayudarlos Pero primero ¿Cómo carajo Sobrevivió Davi? Mientras tanto Deku aún no despierta Ya que en su interior Estaba reunido Con los anteriores portadores Del One for All Se dice que el One for All Acorta la vida de su portador Ya que un cuerpo No puede soportar dos quirks Y con el tiempo Se desgasta ¿Pero qué pasaría Si alguna persona Que no tiene un don Se le transmite El One for All? Efectivamente Nada Ya que lo asimilaría Como su quirk En ese caso Midoriya y Toshinori Ellos nacieron sin un quirk Y como ya no quedan Personas como ellos Lo más probable Es que Midoriya Sea el último portador Del One for All Ya que una persona normal Terminaría muriendo Dejando eso de lado Le preguntan a Deku Si será capaz De matar a Tomura Ya que en el fondo Shigaraki es como un niño pequeño Que está llorando Para que lo ayuden Es por eso que Deku Dice que hará todo lo posible Para salvarlo Y esa fue la respuesta correcta Ya que el One for All Es un poder que existe Para salvar No para matar De esa forma Los anteriores portadores Están dispuestos En ayudarlo Oye supongo que ya te suscribiste Y ahora lo que te falta Es que te unas al Discord Para que puedas acceder A una de las comunidades Más chingonas de todas Hacemos un chingo de actividades Y sobre todo Podrás hablar personalmente conmigo ¿Qué esperas que no te unes? Ok Te daré cuatro galletitas Únete al Discord Muchas gracias Ok Es momento de tranquilizar A las personas O bueno Tratar de hacerlo En una conferencia de prensa Endeavor cuenta su verdad Y Hax hace lo mismo Como los héroes están disminuyendo Les dicen a los ciudadanos Que se refugian en la academia Mientras que ellos Se encargarán de los villanos Midoriya por fin despertó Pero tomó la decisión De abandonar la academia Ya que no quiere poner en peligro A sus compañeros Y les deja una carta Explicándole su secreto Y sus razones para irse Si quieres que resuma La siguiente parte Este video Tiene que llegar A los 10 mil me gustas Y mil comentarios Y por favor Síganme Twitch Dale a me gusta Comenta y comparte Y sobre todo Suscríbete Que tengas un espléndido día Y hasta un próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!